Muchas gracias, presidente. Yo también quisiera unirme a las voces que en este plenario legislativo han hecho un reconocimiento a la labor de doña Marta Costa al frente de la Contraloría General de la República y a los argumentos que han expuesto mis compañeras y compañeros. El país se enfrenta hoy un nuevo reto, que es el reto de la reforma del Estado. Y me parece que doña Marta ha sido también muy clara en señalarle a Costa Rica la necesidad de trabajar de la mano con propuestas concretas que le entren al tema de nuestra institucionalidad. Me parece que este es un momento oportuno para replantear como uno de los grandes retos que tiene esta Asamblea Legislativa, aún pendientes y que deben motivarnos a iniciar este nuevo periodo a partir del primero de mayo, la conformación del necesario consenso para trabajar de la mano con la Contraloría General de la República en la necesaria reforma del Estado y la revisión de la institucionalidad costarricense, para hacerla mucho más eficiente en la labor necesaria de atender los requerimientos de la ciudadanía. Me uno a las felicitaciones hacia doña Marta y todo su equipo y me comprometo en ese esfuerzo de la mano con la Contraloría General de la República para que realmente hagamos un cambio, el cambio que merece nuestro país en los próximos meses. Muchas gracias.